Música Caballeros, no nos reunimos para disfrutar de la hermosa vista. Caballeros, ¿no están frustrados por desperdiciar su dinero? Primero pagamos millones para que aparezca nuestro candidato en la escena política y después pagamos el doble para destruir a su competencia. Así se maneja esto. Si quieres poner en prisión al presidente, se puede hacer. Seamos sinceros el uno con el otro, al menos por una vez. Cuando alguien habla sobre sinceridad, significa que seguramente querrá quitarte los pantalones. No me acuerdo quién lo dijo. Alguien muy inteligente. Pasha Lazarenko. Andrei Nikolaevich, ¿tienen alguna sugerencia? Sí, Mikhail Semenovich. En una semana son las elecciones. Hemos trabajado tanto por nuestros candidatos y ahora casi están cabeza a cabeza. Dejemos que el más fuerte sea el ganador. ¿Y yo qué gano con todo esto? Rustan Mashatovich, deprobarás a Mikhail, a mí y a ti mismo. De una vez por todas, ¿quién es la persona más poderosa de este lugar? De acuerdo. Permitamos que el pueblo de Ucrania decida. ¿Una democracia incontrolable? Me encanta este juego. Hace mucho tiempo que no sentía tanta adrenalina. Hay que reunirnos más seguido, caballeros. No, 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 no. Yo todo lo sublime, como siempre, como supermer, pero no, 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 no. Esta vez el pueblo, mi sugerente, es mi especialista. Es mi sugerente, es mi sugerente, es mi sugerente, es mi sugerente. ¡Gracias! El Rebidor del Pueblo Escucha, amigo, te diré una cosa. ¿Quién te enseñó a estacionarte así? Y si mejor cierras la boca, maldito viejo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo sacaré mi auto? ¿Quieres que pase por encima de tu camioneta? Esa carcacha ya no funciona. ¿Cree que los vagos dormían ahí? ¿A dónde vas, maldito idiota? Buen día, señor Mikhailovich. Buen día. ¿Qué está sucediendo? Que ese viejo no deja de gritarme por alguna razón. ¡Mueve tu auto de ahí, maldito idiota! Ya cállate, anciano. ¿Está loco, Vasilievich? ¿Acaso sabe quién es su padre? No me importa quién sea su padre. Vasilievich, no se meta con él. ¿Qué le importa? ¿Y quién es? ¿Es el jefe de vivienda? Lo soy. Dígame por qué no se pone a trabajar. Este lugar es un basurero. Ese no es el problema. ¿Cuándo habrá un estacionamiento normal? Pronto. ¿Y ya vio dónde se estacionó? ¿Cómo voy a poder salir? ¿Por qué no usa ese camino? ¿Pero cómo voy a dar la vuelta? ¿Qué le importa? No me voy a calmar hasta que él venga a quitar su auto de la entrada. ¿Qué le importa ustedes dos? Que se calmen. ¡Basta allá! He advertí que quitará su auto. ¡Se lo dije! No puede ser. Oye, papá, te pedí que me despertaras a las 6.30. Y yo te pedí ayer que sacaras la basura. Yo también te pedí que la sacaras ayer. Ya estamos iguales. Buenos días. Gracias, papá. Siempre es un placer. Sí, claro. Esta camisa. ¿Puedes plancharme esta camisa? Los pacientes me están esperando. Toda la clase está esperándome. Buenos días. Hola. Natasha. Necesito usar el baño. También llevo prisa. Debo ir a la escuela. Y yo debo ir al instituto, Basilis. No soy Vasily. Soy tu tío. Y yo debo ir primero. Espera como en el baño. Eso es divertido. Mamá, por favor, plancha mi camisa. No tengo tiempo. Créeme, cariño. Cuando me retire del trabajo, con gusto te plancharé todo. Mamá, si la directora ve una arruga en mi camisa, me va a despedir. Debería hacerlo. Provecho. Que disfruten su desayuno todos. Gracias. Gracias, provecho. Y la ayuda para los desempleados es mejor que el sueldo de un profesor. Qué lógica tan extraña. ¿Lógica extraña? Tú eres el que estudió años y se graduó para volver a la escuela. Perdóname por no haber seguido tus pasos, papá, y ser un taxista. Tu papá no es un taxista. Tu papá le da a la gente un buen servicio. Sí, por favor, sírveme y cuida el café. Muchas gracias. Sí, claro. Llévatelo. Abre. Abre la puerta. Tu tío te está pidiendo que abras la puerta. Mi tío no me ha pedido nada desde hace cinco años, hijo. Ah, lo siento, mamá. Natasha. No soy Natasha, soy tu sobrina. Sobrina Natasha. ¿Me planchas la camisa? En vez de pedirle a todos que lo hagan, ya podrías haberlo hecho tú mismo. ¿Y la plancha? Está donde siempre. ¿Dónde la pusiste? Ahí la puse. Gracias. Profesor. Tu café ya está listo. Ya quítalo de la estufa. Tengo las manos ocupadas. Vasily no va a quitarlo. No lo va a hacer. Llegaste tarde. Estás teniendo un día terrible, Vasily. Por cierto, Vasily, ¿sabes qué día es hoy? Parece que es un viernes 13. Y es la reunión de profesores también. Ajá, el conserje hablará de los baños. No nos importan los baños. ¿Cómo olvidaste que hoy era el cumpleaños de tu sobrina? Es cierto. Buen provecho. Muchas gracias. Natasha, te felicito por tu cumpleaños. Te deseo felicidad, salud y amor. Y tengo esto para ti. Es una plancha. También me puedes llamar Vasily. Gracias por esta hermosa plancha. Todos me tendrán envidia. Genial, me voy. Esto es para mí. Te daré otro regalo en la tarde. No lo hagas. Ya desperdiciaste mucho dinero. ¿Vasily? ¿Qué? Ven aquí. En este momento no puedo atenderte. Estoy haciendo algo importante. Vasily, por favor, sal. Alguien vino a verte. Papá, esa broma no funciona desde el octavo grado. Vasily, esto no es un juego. Por favor, ven aquí. ¿Y convenciste a mamá? ¿Por qué no le dices a Natasha también? También estoy aquí. ¿Qué está pasando? Buenos días. ¿Vasily Petrovich Goloborovko? Así es. Buenos días, señor presidente. Cada una de las papeletas de la votación fueron contadas conforme al protocolo. Los resultados dicen que el 67% de los votos son para el candidato, Goloborovko Vasily Petrovich. La sensación. Por primera vez en la historia de Ucrania, un profesor de historia se convirtió en presidente. Vasily Petrovich Goloborovko. Para todos los líderes de los países del mundo, fue una completa sorpresa la decisión del pueblo de Ucrania. Sinceramente, no conozco mucho a Vasily. Aun así, espero que él y yo podamos entendernos muy bien. La victoria de Goloborovko fue algo inesperada. Estamos muy sorprendidos con el resultado. Sin embargo, respetamos la decisión del pueblo de Ucrania y reconocemos que las elecciones en ese país fueron, en verdad, democráticas. Hasta el momento, los presidentes de todo el mundo han enviado mensajes de felicitación... No puede ser. No dejo de sentir que sea una broma pesada y que lo que pasa no es verdad. Y ni siquiera estuve entre los primeros días, de acuerdo con las encuestas preliminares. Es difícil medir a la gente con las encuestas preliminares. Aunque, si te soy sincero, yo tampoco entiendo cómo pasó todo esto. Entonces... Entonces, él fue elegido... Gruszewski. Gruszewski. Presidente. Presidente. Es un mito. Él solo fue el presidente del consejo. Dime, ¿qué más sabes sobre Gruszewski? Hay una calle con su nombre. Genial. Y su cara está en un billete también. Grandioso. Pero, ¿por qué pusieron su rostro en un billete y una calle lleva su nombre? Porque quisieron. Claro. Entonces, porque yo quiero, te voy a poner una calificación. Va a ser un hermoso cinco. Y lleva cinco cincos en el año. Yo diría que es motivo de celebración. ¿No lo creen? Marshuk. Pasa al frente. No se levanten sentados. Siéntense. Mejor todos levántense. Quiero que todos salgan al patio ahora. Hola, Petrovich. Pero... Vamos, muévanse. ¿Qué están esperando? Salgan de una vez. Los chicos armarán las casillas juntos. Y las chicas colgarán los programas. ¿Sí me entendieron? ¿Por qué van al patio? ¿Qué está sucediendo? Estaba en medio de una clase. Órdenes del director, Vasily. Pronto habrá elecciones. Pero, ¿qué elecciones? No entiendo. ¿Por qué se llevan a los chicos? ¿Por qué no al Grupo Dieza? Uh, el Dieza tiene matemáticas. ¿Y qué? Yo estaba dando historia. No puedes comparar esas dos materias. ¡Vuelvan! ¡Los del 10-B! Ya me cansé de esta vista. Petrovich, ya quédate tranquilo. Pal demonio con todas esas clases de historia. Las matemáticas son una maldita ciencia. Quieren a las matemáticas. La historia es una maldita basura. Y luego nos sorprende que nuestros políticos lleguen al poder y que sigan cometiendo los mismos errores. Pero sabían las malditas matemáticas. Lo único que saben hacer es dividir y multiplicar su propia riqueza. Petrovich, creo que jamás te había oído así. ¿Por qué te molestas tanto? Porque estoy cansado de los imbéciles que tenemos siempre. Esos infelices hacen que los niños construyan sus casillas. ¿Sabes por qué nuestra vida es horrible? Porque donde empezamos a decidir es en las casillas. ¡No tenemos elección! Elegimos entre dos idiotas. Y así lo hemos hecho durante 25 años seguidos. ¿Y qué es lo interesante? Que nada cambiará esta vez. ¿Y sabes por qué? Por ti, por mi padre y yo. ¡Vamos a elegir al mismo imbécil de nuevo! Y eso es porque... ¡Claro! Tal vez es un idiota, pero él es mejor que los otros. Vamos a tomar un trago. Eso te calmará. Esos idiotas llegan al poder a robar. ¡Roban y roban! Esos imbéciles tienen nombres diferentes, pero aún así roban de la misma forma. ¡Y no importa! ¡No te importa ni a mí ni a nadie! ¡Le importa ni un poco! ¡Ni a una persona en el maldito mundo le importa en lo más mínimo! Si yo tomara el cargo solo por una semana, les demostraría a esos idiotas cómo hacerlo. ¡Desfiles jamás! ¡Su corrupción jamás! ¡Bonos jamás! ¡Y ninguna casa de verano! ¡Ojalá que un profesor fuera el presidente! ¡Y ellos deberían vivir como los profesores! ¡Te lo digo como profesor de historia! ¡Sin embargo! ¡No les importa a esos idiotas! ¡Maldita sea! Pero no toda la gente recibió bien los resultados de la elección. Por ejemplo, Zana Borisenko en Twitter llamó a estas elecciones todo un circo. El competidor más cercano a Golo Borocco, el líder del Partido de los Libertadores, Sergi Karaschuk, fue más elocuente. ¿Son elecciones verdaderas? Les copiaron al rostro de la democracia y seguramente voy a refutar los resultados que se dieron a conocer en el tribunal. ¿Quién es Golo Borocco? ¿Quién es él? ¡Díganme de dónde salió! Aparte de acuerdo con las encuestas, yo era la primera opción. He estado visitando todas las regiones durante los últimos seis meses hablando con la gente. Díganme si el otro candidato hizo eso. Solamente gritó... Vasily Petrovich. Esto no es un tranvía. Ah. Discúlpeme. Si te sientes cómodo así, está bien. Toda la gente que aún quiera escucharme nos reuniremos en la Plaza Maidan mañana. Aún no puedo creer lo que está pasando. Fue inesperado que tú ganaras las elecciones, pero aún así trata de concentrarte y solo prepárate. Trataré. Una pregunta. ¿A dónde vamos ahora? Hoy va a ser un día muy ocupado. Unas pruebas y una corrección de tu imagen, sesión de fotos, ver a los periodistas, conferencias de prensa... ¿Tendremos que hacerlo todo hoy? Terminaremos en la tarde. Por cierto, dime qué prefieres, ¿un Patek Philippe o un Bacheron Constantin? No los leí. Es que ya no tengo tiempo. Patek Philippe, Bacheron Constantin, WG, Hublot. Por cierto, ¿sabes quién los usa? ¿Quién los usa? Putin. Putin, un Hublot. Sí. Sin embargo, te sugiero este. Solo hay cuatro copias en el mundo. ¿Te parece bien? No estoy seguro. Solo pienso. No voy a hacerlo. ¿Masha? ¿Te interesa? Ah, no, no. Gracias. Lo entiendo. El perfume. Hermes, Donna Karan, Ralph Lauren, Versace. La verdad, yo creo que... Este te quedará bien. Sí, no, es suficiente. Listo. Ahora los zapatos. Veamos. Berluti, Testoni, Louis Vuitton. Aunque te recomiendo este par. Míralos. Creo que estarás muy cómodo con ellos. Tienen soporte en el empeine. ¿También el arco? Por supuesto. Veremos las corbatas después. Lo más importante es el traje. Calvin Klein, Jean Paul Gautier, Dolce & Gabbana. Bien. Ahora escoge uno. ¿Cuál te gustaría? Voy a elegir ese. De acuerdo. Carl, por favor, quédate. Los demás ya son libres, tranquilos. Ya los llevarán a casa. Tienes muy buen gusto. Sí. Vasily Petrovich, ¿qué puedo decir? El traje te queda impecable. ¿Estás seguro? Claro que sí. Gracias. Ya es suficiente de empolvarle la cabeza. Ahora, por favor, vamos afuera. ¿A dónde? Por allá. Claro. Por acá, por favor. Estoy nervioso. Él es el presidente. Vasily Petrovich, ¿podrías ponerte en tu marca, por favor? Sí. Me pararé aquí. Te tomarán fotografías para la identificación presidencial. No vayas a sonreír. No. Perfecto. Es para el sitio oficial. Ya puedes sonreír. Claro. Grandioso. Una para las oficinas. Volteate un poco. Ah, ¿aquí sí me puedo reír? Ya puedes sonreír, pero como tú quieras. Claro, claro. Grandioso. Como ya estamos aquí, preparemos algunas situaciones. El presidente piensa en la medicina. Pero, ¿cómo puedo pensar en la medicina? ¿Cómo piensa uno en algo que no tenemos? Maravilloso. El presidente habla con los trabajadores. Bien. ¿Hablar? No se muevan. ¿Acaso es una broma? Lo siento. Continuemos. Espléndido. Al presidente le importan los niños. ¿Puedes acercarte, por favor? Hola. ¿Cómo te va? Carga a la niña en tus brazos. Aquí vamos. Pesa. Estoy listo. Y ahora mire hacia la cámara y sonría. Perfecto. Y ahora para Facebook. Ajá. Para los jóvenes. ¡Una selfie! Me temo que ahora tendré que usar un poco de su precioso tiempo para la historia. Sí. Harán un molde de la mano derecha para el Museo Nacional. Presione. Perfecto. Lave su mano. Un molde de la izquierda para el Museo de la Quiromancia. Lave su mano. Su pie derecho para el Museo del Fútbol. Vasily Petrovich. Sí. Necesitarán su perfil para una moneda coleccionable. Lo lamento. ¿Qué? No sé por qué les molesta tanto. Déjenme. Oigan, suélteme. No me empujen. No es para tanto. Déjenme, por favor. Oigan. ¿Qué está pasando? Suélteme. Cálmense y váyanse a su lugar. ¡Les estoy hablando! ¡Ya! ¡Guarden silencio! Levchenko, ¿qué es lo que está pasando? Que Glotov subió un video de usted al internet y todo el mundo lo vio. ¿No entiendes? Por ti tendremos problemas ahora. Ya supéralo. No es para tanto. ¡Basta, basta! ¡Ya cállense! Escuchen. Todos vuelvan a sus lugares. Siéntense. Ve a sentarte. Ay, no puede ser que estemos pasando... Silencio. Silencio. Escúchenme. ¿Quién vio el video que subieron a internet? Gracias. Todos excepto Glotov. Quiero felicitarte, Glotov. Porque el video del profesor de historia, que se vuelve loco, se ha hecho viral en todo internet. Y ahora les voy a contar una historia. Había un campesino que fue al palacio a hablar con el emperador japonés. El campesino entonces le dijo... Escuche, Alteza. Los impuestos en mi provincia son tan altos que la gente ya no tiene comida. Ya no tengo nada que perder, así que le diré toda la verdad. Después de que escupiera bastantes groserías hacia el emperador y hacia su familia, hacia su poder y hacia todo lo que era sagrado para el emperador. Los samuráis que... Los samuráis que protegían al emperador se avergonzaron al oír sus palabras. Las geishas se desmayaron también. Un árbol de cerezo en la entrada se marchitó. El emperador escuchó al campesino en silencio y en calma, y después emitió dos órdenes. La primera, que al campesino le cortaran la lengua, porque era pecado maldecir. Y la segunda fue que quitaran los impuestos que pedían, porque las verdades eran ciertas. Aunque escucharlas era bastante incómodo. Entiendan que yo no me estoy justificando ni a mis acciones, ni debí haber actuado de la manera en que lo hice. No lo creo. Mi padre dice que tiene la razón. Que si se postulara para presidente, él votaría por usted. Sí, claro. El mío también dijo eso. Los míos piensen igual. Los míos también. Y los míos también. Los míos igual. Y los míos. Los tuyos igual, Glotov. Claro. Entonces, ¿todos sus padres lo vieron? Creo que sí. Así es. Qué horrible. Lo único bueno es que están de acuerdo con la verdad. Bueno, chicos, empecemos la clase. Petrovich, la directora lo llama. Es urgente. Aquí vamos. Y ahora creo que me van a cortar la lengua. Pero aún así, estudien para su examen. Vasily Petrovich, a la una tenemos una conferencia de prensa. A las tres horas del 13. Espero que no sea supersticioso. No puede ser. Hoy es 13. Se me había olvidado. No te preocupes. Las preguntas están preparadas y las respuestas escritas. Lo siento, pero no puedo ir en este momento. Tengo una reunión en la escuela. Es el día 13. Además, debo ir al banco a pagar una parte de mi crédito. Lo resolveremos. De una vez por todas, te vas a librar de esa deuda. Vasily Petrovich, ¿en qué banco lo tienes? Por favor, no llame a nadie. No haga eso. De acuerdo. Por favor, entiéndeme. El tiempo nos apremia. Entonces, ¿podemos hacerlo otro día? No puedo esperar. Si me atraso un día, debo pagar 17 grifnas. Es demasiado. Sí. Entonces, ¿qué importa? Tolia, cambiaremos la ruta. Qué bueno que vine antes del almuerzo. Será rápido. Ay, no hay fila. Damas y caballeros, ¿me hacen el favor de dejar pasar al presidente? Pero, ¿por qué lo haríamos? Todos somos iguales. No me diga. Por favor, pasa ahí. Gracias, gracias. Se los agradezco mucho. Les agradezco a todos. ¿Lenochka? Lenochka se tomó el día libre. Yo lo voy a reemplazar. Permíteme presentarme. Soy Bugay Anatoly Borisovich, presidente del banco a su servicio. Es un placer conocerlo. Vine a pagar una parte de lo que debo de mi crédito. Golovorodko Vasily Petrovich. Vasily Petrovich. Su deuda completa ya fue pagada. Eso no es posible. Tal vez se equivocó. Todavía me quedan siete pagos. Cada año, nuestro banco hace un sorteo para que la persona que sea la ganadora sea absuelta de pagar todas sus deudas. Y usted es nuestro ganador. No será porque soy... Claro que no es por eso, señor presidente. El resultado fue al azar. Claro. No me lo esperaba. Es grandioso. Se lo agradezco. Bonito día. Gracias. Adiós. Bonito día. Adiós. Gracias. Nos vemos luego. Vuelva pronto. Sí, volveré. Gracias. Camaradas oficiales, gracias por venir a la reunión. Sigo al pueblo de Ucrania. Y capitán Filipchuk, por favor, absténgase de hacer comentarios. Lo siento, comandante. Quería hacerlo parecer más natural. Ya veo. Vasily Petrovic, no tan rápido. Eres el presidente. No llegas tarde. Que te esperen. Es fácil decir eso, pero no conoces a Raisa. Soy hombre muerto. Directora. ¿Puedo? Adelante. Hola. ¿Me llamó director Andrzejewna? En efecto, Vasily Petrovic. Llamamos a una ambulancia para mí y otra para ti. Vasily Petrovic, ¿podría explicarnos, por favor, por qué odia tanto a nuestra escuela? Pero yo estoy encantado con esta escuela. ¿En serio? ¿Entonces quisieras explicarnos? ¿Por qué causaste un daño tan irremediable con el video a nuestra escuela? Pero solo te pido que cuides mucho tu lenguaje. Hay damas aquí. Creo... que tal vez podría estar exagerando un poco. ¿Crees que exagero? Maestros, doctores, gente común, maldición. Todos son unos idiotas y unos inútiles. Solo unos malnacidos imbéciles. Bueno, Raisa Andrzejewna. Primero, esa fue una conversación privada. Y yo creo que la reputación de la escuela no se daña en nada. Creo que tienes razón. Y... En segundo, solo dije la verdad. ¿La verdad? ¡Qué amarga verdad! ¿Y quién la necesita? ¿Los niños? ¿Quién, el colectivo? Además, llamó el departamento de educación. Nuestra escuela va a ser puesta a prueba. Ojalá que nadie esté en contra de organizar una reunión al final del semestre para discutir si es apto para seguir dando clases en la escuela. ¿Y cómo sabrás? Eso solo será una formalidad. Raisa Andrzejewna, no creo que esto sea necesario. ¡Esta plática se acabó! ¡Esto es un exopilar! ¡Todos somos los imbéciles! ¡Amane, el entrenador, gobernante esta reunión! ¡Vamos aquí! Aquí voy. Perdón por la demora. Hubo un imprevisto. ¡Claro que no, Vasily Petrovich! Usted no llega tarde. Mis colegas y yo llegamos un poco temprano para prepararlo todo y para felicitarlo. Venga. Muchas gracias. Entréguenselo, chicas. Lo siento mucho. Lo siento. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Respetable. Vasily Petrovich. Sí. Es un gran honor que usted y nosotros trabajemos como un colectivo. Me molestaba con usted algunas veces, pero espero que entienda que no era personal. Solo fue porque sabía que tenía un enorme potencial y yo solo quería que desarrollara ese gran potencial, ¿sabe? Yo siempre supe que usted sería una gran inspiración. Perdón, estoy muy nerviosa. Creo que mejor sería cantar para expresar lo que todos sentimos. No. 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 La mejora vendrá el miércoles, cuando tengan un examen presidencial. Lamento demasiado tener que interrumpir su reunión, pero ya tenemos que irnos. Sí, lo lamento. Bueno, Chico, suerte. Al menos deberíamos tomarnos una foto. Sí, sí, deberíamos. Tómenos una fotografía. Todos, juntos, sóstenlas. Todos digan historia. ¡Historia! Muchas gracias, Valiusha. Muchas gracias. Incluso a nosotros nos sorprendió. No, yo nunca dudé de Vasily. Lo tienen los genes, sí, sí. Ah, ah, ¿qué? ¿Kiril? No te preocupes, hallaremos un lugar para él. ¿Dónde está trabajando? Ah, no está trabajando. Le vamos, le vamos a encontrar un lugar. Como director. Ajá. Adiós, Valiusha. Un abrazo. Nos vemos. Cielos. ¿Acaso recuerdas quién es Valiya de Cremenchu? No. Yo tampoco. ¿Nunca recuerdas nada? Te he estado pidiendo que compres guisantes, pero tú no te acuerdas. Ahora no puedo. Es un amigo. Hola, ¿qué tal? Ah, muchas gracias. ¿Qué dices? ¿Por qué es subdirector? ¿De qué estás hablando? Te voy a ser ministro. Sí, y también a Verónica. Hay lugar para todos, amigo. Nos vemos, amigo. Oye, esto ya es suficiente. Le conseguiste empleo a la mitad de Ucrania. Voy a comprar guisantes, por favor. Ajá, todo el mundo come, pero tú tienes que ir a comprar los guisantes. Bebe, corre. Sí, ya voy. ¿Hola? Sí, me acuerdo de Tilly y Uvoshka. Él se fue a hacer las compras. Ay, no me digas eso. Muchas gracias, de verdad. ¿Vitalic? ¿En el instituto? No creo que Vasilis se rehúse a ninguna petición de algún primo lejano. Hasta luego. Buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto de verlo, señor Vasilievich. ¿Por qué se parece al primero de mayo? La primavera llegó. Estaba planeado. Ah, la primavera no llegó durante décadas, pero por fin lo hizo, ¿eh? Buenas tardes, Peter Vasilievich. Estoy aquí por el incidente en la mañana. Ah, Filipenko sí demandó después de todo. ¿Qué? Claro que no. Nikola Pavlovich está de su lado. Así es, Vasilievich. ¿Tiene alguna queja hacia el dueño del jeep o tal vez quiera compensación por el daño moral? Espere, aquí tengo el papel. Llenaremos una queja rápido. Él no me importa. Déjenlo en paz. Solo que no bloquee la entrada de las otras personas. No lo hará de nuevo. Se lo garantizo. El infractor se acaba de mudar de casa. Desde ahora en adelante puede estacionar su auto en donde quiera. Perfecto. Fue mi culpa. Perdón. Debes acostumbrarte, Vasilievich. La vida será muy diferente desde este momento. Sí. Podría decirse que hoy es tu segundo cumpleaños. Exacto. Olvidé que hoy es el cumpleaños de mi sobrina. Yuri Ivanovich, ¿crees que podamos comprarle un regalo? No, no, no. Ya cambiamos la conferencia de prensa dos veces. Se lo suplico, Yuri. Está bien. ¿Qué quieres comprarle? No lo sé. Tal vez un pastel. Ella es fanática de Gillo. Tal vez un disco. ¿Qué dices? Gillo. ¿Gillo? Gillo. ¿Qué dices? Tolia. Un pastel y un disco de... Gillo. ¿Cómo? Gillo. Pero debo darle dinero. Vasilievich, estudia las respuestas. Queridos periodistas, iniciamos la conferencia de prensa con el presidente de Ucrania, Vasilievich Golovorovko. Usted, por favor. Daria Repina, TSN. Señor presidente, díganos, ¿tiene algún plan para estimular a la economía a través de fomentar a los emprendedores? Gracias. Te lo agradezco, Daria. Sí. Como ustedes saben, la dinámica del mercado de inversiones nos demanda un complejo uso de los instrumentos existentes para poder estimular y, además, atraer a los inversionistas extranjeros. ¿Sabías que a la gente le encanta el populismo barato, no? Mikhail Semenovich, lo hiciste bien. No tuve nada que ver con eso. Admítelo. Todos ya sabemos que él es tu hombre. No. Yo estaba seguro de que Golovorovko siempre estuvo contigo. Ya veo. Si él no es tuyo y no es mío, entonces está del lado de Rustana Shotovic. ¿Caballeros? Les juro que yo no tengo nada que ver con la victoria de Golovorovko. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿Quieres decir que ahora este país está encabezado por una persona que no nos reporta a nosotros? Imposible. Significa que uno de ustedes esconde algo o le responde a Occidente. O al Kremlin. ¿Sabes qué? Voy a averiguar todo de Golovorovko y lo arreglaremos. Usted, por favor. Muchas gracias. Yuri Kushner, Tami Ue, presidente. El invierno ya viene y tendremos que usar muchos calefactores. Cuéntenos, ¿qué tecnologías para ahorrar energía serán la prioridad para usted? Tal vez la descentralización de la climatización geotérmica. ¿Qué ha considerado? Sí, para resolver esta situación vamos a tomar en cuenta varias situaciones regionales. para así lograr. Respetables periodistas, en verdad les pido que me disculpen. No estoy listo para la conferencia y además de que hacen preguntas un tanto difíciles, pero les voy a proponer un trato. Me voy a preparar y tomaré el examen de nuevo. Me refiero a que haremos otra conferencia. Y si soy sincero con todos ustedes, no conozco muchos de los términos que usaron. No me sorprende, ya que en el video usó un lenguaje diferente. Tiene que pedir la palabra primero. Uy, y nada ha cambiado. Solo consideran a los que tienen las preguntas preparadas. ¿Por qué? Si según yo, todos tenemos derecho a la libre expresión. Si tiene una pregunta, es libre de preguntar lo que desee. Sí, comencemos. A Jana Klimenko, revista Poder Transparente. Dígame, ¿cómo un profesor de historia consiguió dos millones para contribuir al comité? Siguiente pregunta, por favor. Tranquilo, yo me encargo de esto. Respetable Jana Klimenko. Esa es una pregunta que tiene una respuesta fácil. La clase terminó. ¿Aún a alguien le quedan dudas? Vasily Petrovich. ¿Qué quieres? ¿Y cuándo va a ser su registro? ¿A qué registro te refieres? Usted sabe, el del Comité Central de Elecciones. Ya es suficiente. Te reíste, todos nos reímos, fue muy divertido. Y cinco millones de personas se divirtieron. Es todo. Ocho, no cinco. Y todos lo apoyan. ¿Leyó los comentarios? Nunca leo los comentarios. Nunca lo hago. ¿Qué esperaban que pasara? Alguien como yo no puede ser presidente. ¿Por qué no? Primero, para que el comité te deje registrarte, debes darles dos millones de grivnas. ¿De dónde sacaría un profesor ese dinero? ¿Ya ha escuchado de la financiación colectiva? ¿Qué es eso? Haga una colecta de dinero por internet. Todos pueden aportar una grivna. Y ahora tienen su cuenta casi dos millones de grivnas. En realidad, dos millones y ocho grivnas. Escuchen, la clase se acabó. Ya pueden irse. Vasily Petrovich, respondiste bastante bien. Lo sacé de internet. Lo recordaré. Gran concepto. Créele a un viejo lobo político. A ti te espero. Un gran éxito. Ya puedes ser sincero conmigo. ¿De dónde lo sacaste? En verdad, fue del internet. Claro, guarda el secreto, si quieres. Vasily Petrovich, recaudamos esto para usted. Déselo al comité de elecciones, o compre un apartamento, o incluso quémelo. Haga lo que quiera, es suyo. No puedo aceptarlo. Hasta luego. No puedo aceptar el... Estos chicos, ¿por qué hacen esto? ¡Oh, santo cielo! Oye, ya te había dicho que él no era profesor. Seguramente trafica con narcóticos, o partes humanas, o ambos. Tolia, ¿el pastel y el disco? ¿Perdón? ¿Cómo que no tienes el disco? ¿No consiguió el disco? No hay problema. Le puedo dar dinero como regalo. Hola a todos. ¿Cómo están? Todo se ve delicioso. Lo lamento por llegar tan tarde. Papá, ¿qué hay en el patio? Es primavera. Creo que lo es. ¿Qué está pasando? Siéntense. Claro. Bueno. ¿Por qué el silencio? ¿Pasó algo malo? Sí. Todos en esta familia te felicitan. Tu hijo y tu exesposa llamaron para saludarte, pero fue imposible contactarte. Felicítala por su cumpleaños. Por supuesto. Sírve. Por favor. Gracias. ¿Tú quieres vino? Solo un poco. Bueno. Por favor, haz el brindis. Mi querido Vasily. Mamá, ¿qué está pasando? Deja hablar a la madre del presidente. Está bien. Natasha cumple años todos los años. Solo cumplo 18. No es un cumpleaños tan importante. Continúa, abuela. Bueno, querido Vasily, estamos muy felices. Lo hiciste bien. Brindemos por ti. Salud. Muchas gracias. Salud por ti. Salud. Muchas gracias. Salud. ¿Cómo te fue en el primer día de trabajo? Fue un caos. Se terminó y no me di cuenta. Tampoco note nada después del primero. Hay que tomar de nuevo. Solo un poco. ¿Y ustedes quieren un poco más? Les diré. Bueno. Querida nieta, tienes demasiada suerte de que Vasily sea tu tío. Papá. No interrumpas al padre. No pensé que te lo diría. Estoy orgulloso de ti, hijo. Gracias. Brindo por ti. Gracias. Salud por ti. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Lamento haber venido sin haberles avisado. Querida Natasha, de parte del presidente de Ucrania, te felicito por tu cumpleaños. No encontré un disco de Giyo, pero esto es lo que pudimos traer para ti. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Suspera Natasia! ¡Suspera Natasia!